Se fue siete años y por siete años lo esperé, deseando que no volviera. Cada año yo iba de vacaciones a Florencia y hay un café en la ribera del Arno, y acostumbraba a ir ahí y ordenar cernet branca. Tenía la fantasía de que en alguna de las otras mesas lo vería usted con una esposa, tal vez un par de hijos. Usted no me diría nada, y tampoco yo. Pero ambos sabíamos que estaba sano, que estaba feliz. Yo jamás quise que volviera a la ciudad. Sabía que aquí no tenía nada más que dolor y tragedias, y quería algo mejor para usted que eso.